Venga, seguimos con lo que me gusta a mí, las notas de los centrocampistas. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro vídeo dentro de esta serie en la cual, bueno, pues puse nota a Courtois la semana pasada o a C2 porque creo que estaba yendo a Javea mientras conducía de grado. Puse nota y un poco de análisis a los defensas, además analizándolo también en clave llegada de Rüdiger y llega ahora la línea más fascinante del Real Madrid por, bueno, los perfiles, la acumulación de talento, la profundidad, el cruce de caminos entre la CMK y, bueno, pues dos futbolistas que ya están ahí empujando y otro que acaba de llegar que es Suameni, lo que va a depender además de a lo que quiera jugar el Real Madrid dependiendo, bueno, pues del personal que seleccione Ancelotti y yo creo que, repito, me gusta mucho esta línea con sus particularidades y, bueno, creo que han sido artífices del éxito del Real Madrid en esta temporada. Luego hablamos de cómo puede encajar Suameni en este puzle, pero ya habéis visto un poco el título del vídeo en la miniatura que creo que iba a poner, no sé si al final lo habré puesto, que es el entierro de la CMK. La CMK como tal, sin la respiración asistida que le dio Valverde en el tramo final de la temporada, introducido por Ancelotti, pues creo que no hubiera ganado el Real Madrid con la CMK tal como la conocíamos, pero ese invento de Ancelotti pues creo que le alargó la vida útil a la CMK que creo que generalmente están mejor individualmente que la suma esa de CMK a pelo y a ponerlos ahí en París y ahí me las den todas. Voy a empezar con Toni Kroos, un saludo para Rosel que lo tengo muy abandonado y le voy a dar un 7, ya os digo que le voy a dar un 7 al bueno de Toni Kroos y me parece que empezó muy bien la temporada y que la acabó realmente bien, pero sí que se le hizo bola a algún tramo del curso. Me parece que es de las tres piezas el que todavía te puede dar un mejor nivel si está bien rodeada o un gran nivel al menos, pero creo que es muy vulnerable a nivel defensivo en cuanto ya no llega a los sitios y yo creo que es el que más sobrepasado se ve por el ritmo de los partidos, mucho más incluso que un Modric que tiene varios años más, así que a mí me parece que si le das un buen contexto y sobre todo puedes utilizarlo de una manera coherente, todavía te da mucho, me parece que en la final hubo algunas actuaciones más allá de la de Courtois, la de los dos centrales que fueron siderales, pero creo que sin Kroos a ese nivel no ganas esa final al Liverpool y bueno, sobre todo por eso le voy a dar también un 7. Vamos a ir ahora y me traigo ya aquí el ordenadorcito porque para estos vídeos, se ha movido un poquito la cámara, a ver, venga, que se vea el ordenador, para estos vídeos le he hecho unas cuantas horas, de verdad, revisando vídeo, intentando recordar cosas de la temporada y no quedarme solo con lo último porque me parece que es también lo que buscáis en este tipo de vídeo, no solo que me ponga yo aquí a dar notas como si yo fuera alguien. Camavinga, os digo ya la nota y os la explico, le voy a dar un 6,5, le voy a dar un 6,5 en una temporada en la que con lo que hemos visto, yo me atrevo ya a decir que es un talento generacional, que es un futbolista que va a marcar una época y que los 35 millones que se pagaron por Camavinga, pues creo que estará en el museo del Real Madrid, de Juni Calafate, etcétera, como una de las mejores operaciones que ha hecho el Real Madrid en los últimos tiempos en relación calidad, precio, rendimiento, o sea, es eso Camavinga, no voy a volver a poner lo que hizo contra el City porque ya lo tenemos muy clarito, salió, agarró el partido jugando como medio centro, le permitió al Real Madrid avanzar desde el pase, que creo que tuvo 11-12 o algo así, desde la conducción, en fin, le dio cosas al Madrid que ningún centrocampista del Real Madrid le pueden dar y bueno, eso fue el culmen de un Camavinga que fue de menos a más, aunque sí que es cierto, sus primeros dos partidos, su splash en el Real Madrid fue tremendo, pero luego cayó. Vamos a ir con cosas que tiene que mejorar, aquí me he puesto un poco cabroncete y hay un par de cosas que no me preocupan ninguna de ellas, por cierto, o sea, no se le ve a Camavinga ningún error estructural o ningún fallo que no vaya a corregir, simplemente son cosas de la edad, pero que tiene que mejorar. Mirad aquí las pérdidas, para mí Camavinga es un futbolista de base de jugada, porque es un jugador con una calidad espectacular con balón, porque maneja el juego a uno o dos toques, por la tensión que le da a los envíos, porque casi siempre deja al compañero con una... o sea, te da el balón en carrera, digamos, donde precisa ir el balón, si es en carrera, en carrera, si no es en carrera, no es en carrera, o al pie o tal, te hace mucho más fácil la vida, juega muy simple, pero luego además tiene lo que necesitas de un medio centro moderno también, que él con la conducción y con el regate pueda eliminar líneas de presión y este chico lo hace, tiene también desplazamiento en largo, o sea, para mí es esa su posición, sinceramente, para Sopra también, por ejemplo, pero ahí, bueno, pues tiene que tener un poquito más de cuidado con la pelota. Luego vamos a ver algunas de Casemiro, que son igual o más de dramáticas que Camavinga, con una salvedad, Casemiro no va a mejorar eso porque no es ese tipo de jugador, o sea, Camavinga es un superdotado técnico, así de claro, no hay otra manera de decirlo. Esta, pues no lo puede hacer, un superdotado técnico como Camavinga jugando en esa posición, partido contra el Atlético y mirad aquí el balón que va a regalar, y luego esta es otra cosa, se la regala de primeras pero luego la recupera, creo que le falta un punto, un puntito a veces de lo que llaman los americanos de awareness, que es como conciencia de lo que pasa a su alrededor en todo momento, digamos, y a veces creo que se confía un poco o se duerme, como solemos decir, y en esta, sin ir más lejos, se la roba otra vez, comete dos pérdidas que dejan al Atlético de Madrid ya con el Madrid girado hacia su portería. Creo que es un tema simplemente de concentración y de que en los choques sí que puede ser un poquito más duro, quizás. Esta es otra muy similar, sin presión, pues va a perder otro balón por, de nuevo, no tener quizás una conciencia espacial buena, peligroso. Esto es contra el Celta de Vigo, por ejemplo. Y luego hay otro tema que seguro que recordáis, una entrada por detrás contra el Sevilla, que es así, debió haber sido expulsado por segunda tarjeta amarilla. Le gusta más ir al suelo de lo recomendable y de lo que seguramente necesite. Mide generalmente bien, roba muchos balones en el tacle, pero arriesga mucho. Esta jugada, por ejemplo, esta entrada por detrás, se le va el futbolista, se le gira ahí y le va a entrar por detrás, jugador del levante, y se le sigue yendo. O sea, aquí gasta, se elimina, pero es que en ese ángulo, en ese tipo de movimiento, es muy complicado que le acabara robando la pelota y lo que es más probable que pase es una amarilla o si el árbitro está muy zumbado. Peor cosas, repito, son algunas cosas que tiene que mejorar, pero vamos, que no me preocupa absolutamente nada y es que es tremendo. Y vamos ya con Carlos Enrique Casemiro, uno, ya lo he dicho siempre, de los futbolistas que más admiro en el Real Madrid, de los profesionales que más admiro, pero que no ha tenido una buena temporada. Le voy a dar un 6, le voy a dar un 6. Es cierto que su final contra el Liverpool fue muy buena en algunos departamentos, 21 recuperaciones, lo cual es una locura. También lideró al Real Madrid con 18 pérdidas y alguna que otra, pues bueno. El tema de las pérdidas de Casemiro, Casemiro tiene un problema, técnicamente, bueno, pues es menos hábil de lo que suele ser un medio centro posicional, lo ha suplido con otra serie de cosas y ha sido de los mejores del mundo durante muchos años, especialmente siendo el mayor especialista defensivo en ese puesto. Pero, bueno, Sopra tiene la teoría y está muy bien tirada, o el análisis, de que cada vez tiene menos, esta temporada quizás se ha tenido que inmiscuir más en la salida de balón por la falta de Ramos, ya se perdió también la salida que daba Marcelo, Modric, que lo vamos a ver luego, ya no baja tanto a la base de la jugada para quitarle trabajo a Casemiro y Casemiro se ve más expuesto. Es que esta jugada, por ejemplo, contra el Inter de Milán, fijaos, está totalmente no presionado donde recibe cualquier medio centro de un equipo grande del mundo y es que la regala directamente en tres cuartos al Inter de Milán. Esta otra con la Real Sociedad hay un poco de presión, pero tres cuartos de lo mismo, o sea, se la regala aquí a Isaac y mete en área a la Real Sociedad. Y luego esta otra, pues contra el Rayo Vallecano lo mismo, no está presionado y se la entrega. De estas hemos visto muchas. Y luego tiene un punto que yo creo que, para mí Casemiro es un jugador, está doblando la esquina. Creo que es posible que esté doblando la esquina. Franco Estirador piensa que ya lo ha doblado respecto al rendimiento. Cumple 31 años en febrero, ya no llega tanto a los sitios, por eso también tiene que gastar más faltas, etcétera, algunas veces. Y creo que, para mí, sinceramente, lo he sugerido en algún vídeo, no me parecería una acafrada una venta de Casemiro. Con todo, bueno, le pongo un 6,5. Y vamos ahora con Modric, que le voy a dar un 8. Le voy a dar un 8, sobre todo por... Hay una frase, creo que es de Pins Lombardi. Los jugadores especiales hacen jugadas especiales, los días especiales. Eso ha sido Modric, especialmente en los escenarios más exigentes de la Champions de esta temporada, dejando postales para el recuerdo y dejando cosas tangibles para el recuerdo. Su mejor temporada respecto a asistencias, con 12, desde que está en el Real Madrid. Y aquí yo creo que hay un punto posicional. A ver si esto lo vemos un poco. ¿Veis este primer gráfico? Es del año 2015. Parece esto los pulmones de Manolete. Y el periodista, no el torero. Y bueno, ahí vemos que estaba mucho más... Cuanto más rojo está, es donde más tiempo toca la pelota. Los mapas de acción, recordemos que no le están midiendo todo el rato. Miden dónde toca la pelota, dónde entra en contacto con el balón. Y veis que en campo propio, en la base, digamos, de la jugada, intervenía mucho más. Pero muchísimo más. Cuatro años después, bueno, es parecido. Ya veis que es un poco menor la marca en el campo propio. Pero mirad ahora, ya no es un jugador que esté en la base de la jugada. Es un jugador que aparece menos en esas zonas. Por eso quizás Casemiro tiene más trabajo también. Y ya está cada vez más en campo contrario. Por eso, el tema ese del 4-2-3-1, en vez de calzar a Asar ahí de media punta, que Asar no tiene luego la recuperación que sí que sigue teniendo Modric, especialmente cuando está fresco físicamente, o especialmente a medida que avanzan los partidos y el físico se iguala porque él lo mantiene un poquito más, ahí es donde, por eso ha producido más asistencias. Estás jugando menos minutos esta temporada que otras porque vive más ahí. Y luego, claro, la genialidad que tiene en el último pase, la visión, etcétera, se lo permite. Para mí un 8 y el mejor centrocampista de la temporada del Real Madrid. Y pasamos a Valverde. A Valverde le voy a dar un 7 porque, y si me está viendo Mina Bonino, le mando un saludo. La primera parte de la temporada a mí no me gustó. Parece que Ancelotti tampoco tanto porque no era titularísimo, pero su final de temporada me ha parecido tremendo porque le hemos visto, como me acuerdo que analicé en un vídeo, que se lo puse aquí en el de respuesta a Mina, ha crecido mucho más con el balón. Le hemos visto hacer cosas que al principio de la temporada no hacía cuando se había limitado a ser un futbolista que solo pesaba en recuperación o en contras o cosas así. Creo que su final de temporada es muy estimulante. Creo que tiene el problema de estar desplazado a la derecha porque no me parece casual que la hayamos visto disparar más en los partidos últimos de la temporada cuando juega de interior puro. Creo que le puede penalizar en su carrera, pero bueno, me parece que al final ha firmado una temporada de despegue y creo que en la segunda parte de esta temporada lo ha cogido donde lo había dejado más o menos entre una cosa y otra, lesiones también, procesos que ha tenido evidentemente, pues cuando irrumpió en el Real Madrid, así que muy positiva. La temporada de Fede, que yo creo que en los últimos dos meses de la temporada, pues quitando a Benzema, que es que eso ha sido tal, pues quitando a Benzema y a Courtois, pues de los otros nueve tipos que solían intervenir, yo te lo pongo muy alto en importancia. Ahí con Carvajal, él, gente sin la cual, pues muy complicado pensar haber ganado esta Champions. Ahora bien, llega Suameni y llega Suameni por 80 o 100 millones de euros y aquí nos pongamos como nos pongamos, entran en juego la política en el deporte, sabes que tu jefe ha hecho un gran desembolso por este tipo, sabes que este tipo todavía tiene que ganarse el puesto con la selección de Francia, sabes que es the new kid in town y, o sea, Suameni, a nada que enseñe, hay que encajarlo en este once. Yo creo que estamos en un cruce de caminos total, total, entre Suameni y este, que si es lo que dicen que va a ser ya desde el primer día está preparado para ser titular en el Real Madrid, Camavinga y Valverde, que necesitan más minutos y jugar más en sus puestos. O sea, se junta, repito, un poco todo, lo cual yo creo que paradójicamente va a enterrar a la CMK, pero le va a alargar su vida. Es decir, como ya ha ocurrido esta temporada, la CMK está muerta como unidad para partidos grandes sin la asistencia de otro medio o parche Valverde en la banda derecha de falso extremo. Pero es que yo creo, sinceramente, que con Camavinga de pivote, Valverde y Modric, es que Modric brillaría, o con Suameni. Así que yo creo que ese es para mí el gran reto y la gran línea argumental de lo que va a ser el Madrid esta temporada es cómo gestiona el súper talento, versatilidad, capacidad de hacer combinaciones que tiene Carleto en el centro del campo y que, bueno, pues será muy divertido, seguramente, de analizar. Muchas gracias por estar ahí, te animo a que dejes tu comentario. Y venga, dad mucho like a este vídeo, que esto lleva un ratito a hacerlo, que es mi trabajo y me lo paso súper bien y aprendo mucho y me refresca la memoria ver acciones de estos chicos de hace 10 meses, pero un poquito de cariño al vídeo, como siempre dais por otra parte. Gracias y nos vemos en el siguiente.